hola qué tal amigos vengo con un nuevo tutorial de cómo configurar este modelo de un router huawei de fibra en modo repetidor como pueden ver el modelo es hg 8245 cudos así que lo hace la configuración está aprendiendo a las luces y para empezar a hacer la configuración en modo repetidor lo que tenemos que hacer es vamos acá hay un botón de reset como pueden ver vamos a hacer el reset momento y las luces deben apagarse todas las luces presionamos ese botón con un alfiler durante 30 segundos y de apagarse lo que es no hay que apagarse el abono no esperamos ok soltamos ahora debe apagarse todas las luces bueno al parecer que no está queriendo resetear bueno ya se apagó todas las luces pues ya se apagó esperamos que se encienda para empezar la configuración en este caso va a necesitar dos cables uno que vaya a mi computadora para hacer la configuración en este caso es el cable amarillo ya está colocado y otro cable que va a venir desde mi otro router donde que es el router principal y donde va a ser este donde lo vamos a poner este para que hayamos repetir no esto es de nuestro router principal y esto va a ser repetidor así que nosotros para poder conectar tenemos que hacer la configuración todavía porque si no no nos va a ingresar porque debe conflicto de ip no en este caso el router viene con un ip del 100.1 a ver 100.1 pero vamos a ir a la computadora y vamos a ver qué ip tiene mi y voy a colocar este cable como pueden ver voy a colocar mi computadora del otro router y lo voy a colocar ahí una vez colocado ya tenemos red así que la vamos a entrar doble clic para los que no saben vamos a empezar desde cero acá le damos abajo a ver abrir configuración de red y no va a votar este este interfaz no lo único vamos a hacer es cambiar opciones de adaptador y vamos a ver no red 14 bueno en este en este caso tengo dos opciones del doctor pero utilizar el que dice ethernet 2 el que está encendido está en azul y vamos a ir en detalles en detalles me dice que el router principal mío está en 1.1 1 de 2.168 1.1 así es que lo que yo voy a hacer es asignarle un ip un ip al router que tengo abajo no en este caso lo pone 92 punto 168 punto 1.100 le voy a poner no por 200 con este ip yo voy a tener que asignarle al router bueno vamos a entrar a la configuración de la en la computadora para continuar no ok una vez que estamos en la computadora lo que vamos a hacer es vamos a abrir el adaptador de red como lo hemos hecho desde el celular vamos a sacar donde dice abrir configuración de red cambiar opciones de adaptador y nos sale como identificando que pasa que estos routers vienen eh deshabilitados los puertos lam y no nos va a dar un ip automático como pueden ver no nos está dando un ip automático así es que lo vamos a desactivar y lo activamos ¿no? una vez activado esto lo que vamos a hacer es entrar acá dándole doble clic en propiedades protocolo internet versión 4 le damos acá y le asignamos un ip en el rango que tenemos ¿no? en este caso es 192.168.100.12 igualito ¿no? igualito lo pongo acá 192.168.100.1 esta es la puerta de enlace este es el ip del router acá acá el dns vamos a poner 8.8.8.8.8.8.8.8.4.4 ¿no? le vamos a aceptar aceptar y esperamos ¿no? como puede ver ya reconoció la red eso quiere decir que me voy a mi navegador preferido abro y abro ¿no? en este caso estoy abriendo google voy a escribir 192.168.100.1 le doy enter y como pueden ver ya nos ha abierto ¿no? el interfaz de la 1 que vamos a hacer en modo repetidor bueno acá como pueden ver atrás del router viene con un con un usuario que dice root y la contraseña que dice admin hbw le damos en hbw mayúscula como pueden ver nos dice que tenemos que cambiar la contraseña poner una nueva contraseña o también podemos ir como pueden ver vamos a la 1 no nos deja configurar ningún ningún ninguna interfaz de la 1 en la en la en esta ocasión podemos cambiarlo como pueden ver en el router principal de nosotros estaba con el 1.1 yo lo voy a poner acá 1.200 ¿no? este IP para que esté en la misma red de mi router principal 1.200 y voy a aplicar antes de nada vamos a acá en dhcp en hable dhcp server desactivamos esto y aplicamos ¿no? bueno ya está aplicado lo hemos aplicado pero ojo que aquí en lan debería aparecernos nosotros para activar los puertos de la salida de ethernet pero como no tenemos activado la puerta de la salida de ethernet lo que vamos a hacer es salir vamos a entrar con el super usuario el super usuario de nosotros es telecom minúscula telecom admin y admin telecom el usuario y la contraseña copiamos esto copiar pegamos esto igualito abajo ¿no? la contraseña es al revés admin telecom copiamos copiamos pegamos le damos en login ok como pueden ver aquí ya nos ingresó otra vez con otro usuario y nos vamos a la WAN como pueden ver nos está dando podemos crear una WAN pero esta WAN es para fibra así que nosotros no nos interesa nada de este y le damos cancelar ahora nos vamos a la LAN como pueden ver ya nos aparece una interfaz donde nosotros podemos activar los puertos LAN ¿no? para las computadoras y podemos aplicar ya aplicamos ya está activado el puerto LAN ahora podemos ir a la configuración del IP y lo vamos a poner acá lo vamos a cambiar vamos a decir que nos de con el 192.168.1.1 aplicamos aceptamos vamos acá abajo en el mundo otra vez acá en la parte de abajo que dice sin acceso a internet le damos ahí a abrir configuraciones y cambiamos la opción acá cambiamos la opción de propiedades donde queremos asignar con el 100 le vamos a dejar en automático automático esperamos ¿no? desactivamos y esperamos un momento que se actualice el IP y volvemos a activar ¿no? un momento ahí esperamos ok como pueden ver ya tenemos en el que nos está dando la red este estado de detalles ya nos debería aparecer con el 1.1 volvemos a desactivar y lo activamos ¿no? listo esperamos un momento esto está demorando y vamos a ver si ya nos podemos ingresar 192.168.1.1 no nos deja acceder vamos a ver las propiedades hay que asignarle el IP por si acaso 192.168.1.1.1 192.168.1.1 acá le ponemos .10 asignarle a la computadora acá el DNS otra vez ok vamos a ver si nos da ok, como pueden ver ya reconoció la red 21 nos dice que está con el con 1.1 192.168.1.1 se estaba reiniciando al parecer el router igualito escribimos acá telecom admin y acá abajo ponemos admin telecom vamos a ingresar ingresamos y como pueden ver vamos a LAN otra vez al mismo LAN está activados los puertos la conversión está con el 1.1 acá lo que vamos a hacer es no nos estaba dando el IP porque ya está desactivado el IP el DHCP está desactivado pero si en caso tenemos activado tenemos que desactivarle esto ya estaba desactivado por eso no estaba dando lo único que vamos a hacer es aquí es cambiarlo al 200 aplicamos y aceptamos ya el router debería estar con el 1.200 y ahora sí ya estamos en el rango del router principal lo que vas a hacer ahorita es conectar tu tu cable principal de tu de tu router el cable verde como yo estaba mostrando en el video lo vamos a colocar y ya debería darnos internet no? ok ya debería darnos internet como pueden ver acá en la parte de abajo ya nos ha dado acceso a internet lo dice en la parte de abajo y si quieres probamos ya tenemos internet no? ya ahora como ya esto ya no nos ya le hemos cambiado el IP del 1.1 al 1.200 vamos a escribir 192.168.1.200 vamos enter igualito entramos con telecom admin y abajo admin telecom ingresamos y ahora último lo que nos faltaría es solo cambiar la WLAN en la WLAN vamos a encontrar los dos tipos de redes que tiene este router que es el 2.4 y el 5G el 2.4 quiere decir que cuando nosotros el tipo de conexión que vamos a tener mientras estés más lejos te va a alcanzar el wifi con menos transferencia de datos y el 5G mientras más cerca estés te va a dar mayor transferencia de datos pero solamente cerca cambio el 2.4 te va a llegar más lejos pero un poco menos de transferencia de datos que quiere decir que si tú tienes 100 megas te va a llegar hasta cierto punto te va a llegar en 30 a 40 megas cuando estás lejos pero en el 5G mientras que estés cerca te va a llegar los 100 megas esta es la mayor transferencia de datos que hay en el 5G es la tecnología más avanzado ahorita que está saliendo la otra nueva tecnología que es el 6G bueno aquí primero lo que vamos a hacer vamos a configurar el internet del 5G le voy a poner parca 29 nombre de la red y lo pongo del 1 al 8 1,2,3,4,5,6,7,8 del 1 al 8 aplico ahora mi red va a salir el 2.4 va a salir con parca 29 ahora me voy al 5G advanced network que dice no el 5G basic network vamos a ir y vamos a configurar en este caso le voy a poner parca 29 nuestro canal de youtube y lo voy a poner esto 5G y lo voy a cambiar la contraseña acá en donde dice el WPA la seguridad del WPA ya le voy a poner 1,2,3,4,5,6,7,8 aplicamos listo con eso ya tenemos configuradas las dos redes ese sería el tipo de configuración que tenemos de ahí los demás ya son otro tipo de configuraciones un poquito más y acá podemos filtrar el IP no podemos filtrar el IP en esta ocasión lo voy a enseñar en otro video no lo vamos a enseñar en otro video bueno ya con esto con este video de tipo de repetidor ya acabamos como pueden ver ya podemos navegar todo tranquilo es super fácil y sencilla simplemente tienes que saber que el tipo de configuración que vas a hacerlo voy a abrir esto que estaba haciendo otro video abro de nuevo, nueva hoja mira como pueden ver yo tengo aquí lo voy a hacer lo voy a mostrar esto va a ser mi router principal no? y esto va a ir a mi repetidor que va a ser esto no? les voy a mostrar este es mi repetidor que quiere decir que mi router principal va a estar acá con el 192 192.168.1.1 no? y mi repetidor tiene que estar en el mismo rango pero va a usar el IP principal va a ser 192.168.1.200 eso va a ser no puede ir el mismo 1.1 con el mismo 1.1 va a crear conflicto entre los dos routers y se va a estar yendo el internet por eso es mejor trabajarlo así con el cable de red acá al repetidor repetidor y de acá router router principal por eso no? y acá abajo desactivamos desactivamos el DHCP no? simplemente con estos pasos ya deberíamos tener internet en nuestro router en el repetidor y también de ahí solo lo demás es configurar el nombre del wifi y la contraseña no? es una cosa sencilla no? con esto creo que ya mi video esta bien explicado para los que no entienden me dejan en los comentarios que tienen que cambiar ahí los puedo estar ahí apoyando también tengo un grupo de whatsapp de ayuda en lo que no le sale hay ratos que estoy ocupado no puedo explicarlo a todo el mundo pero si en caso no le sale me pueden ahí escribir bueno eso sería todo el video no? 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 no?